En esta zona hay tentación de deforestar para poder sembrar aguacate principalmente. Y yo quiero decirles que cuando pasé por aquí y vi esto quemado, lo primero que pensé es, pues es un incendio provocado para sembrar aguacate. Pero nos da mucho gusto que no sea así. No. Que esto haya sido verdaderamente consumido por el fuego, pero como dice el secretario, la idea es no permitir que se empiece a pelar porque el sur de Morelia es lo que abastece de agua a nuestra ciudad. Y esta zona boscosa, llena de pinos, que es un paraíso que tenemos en nuestra ciudad, un paraíso que tenemos en nuestro municipio, lo tenemos que cuidar. No podemos permitir que se empiecen a hacer lunares en donde se deforesta. Tenemos que buscar actividades económicas efectivamente, pero que no impliquen la devastación del bosque. Y por ejemplo, en esta zona se ha detonado algo muy importante, de manera muy importante, el mezcal. Y el mezcal no se pelea con el bosque. El maguey de hecho es regenerador de suelo. El maguey es una planta que tiene muchas bondades ambientales. Y bueno, pues prueba de que esto va a funcionar, es que el dueño del predio está aquí, que va a cuidar los árboles, que va a cuidar los pinos, y que está permitiendo que se siembren esta cantidad importante de árboles. Y el trabajo no es solamente sembrar árboles, el trabajo también es cuidarlos y vigilar que nos esté talando el monte en algunos otros lugares, que estemos bien coordinados, bien comunicados. Las autoridades estatales o federales, bueno, el día de hoy está aquí la autoridad estatal, estamos coordinados para poder trabajar juntos, pero tenemos que tener comunicación. Cuando vean algo en algún lugar que se esté talando, avísenos, se va a actuar. Y debemos de cuidar nuestro bosque, debemos de sembrar árboles en todos lados. Y nada más, un asunto también importante, tengamos cuidado cuando estamos trabajando aquí, porque hay muchos pinitos naturales que aquí ya nacieron. Y pues a lo mejor es como la puntita de esta rama, muy chiquitos no... y a ver...